muchas gracias muchas 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 gracias voy a bajar el sonido esto qué pena casi 30 horas y ya casi llegamos a mí nunca registraron y gracias por tus cinco subs de regalo muchas muchas gracias mira mano un vagabundo y no puede llorar hoy en ti entra pe tú adentro hace rato adentro te la voy a dejar no 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 pero esperen ese flux es a al guayero no me quiere invitar jajaja y 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 ya se acabó el momento loco el momento de la desgracia imagina 10 minutos imagina 10 minutos 7 minutos jamás pensé llegar a 1000 subs jamás pensé llegar a 900 y llegamos a 1118 y y y ay dios mío no sé es que en serio no es que en serio no lo puedo creer